Mi nombre es Lina Rodríguez, yo vivo en Robledo Miramar, vivo con mi mamá, con mi familia en esta vivienda desde hace aproximadamente 40 años. El 30 de noviembre la quebrada reventó por la sala del primer piso, yo vivo en el segundo, mi hermana vive en el primero y la quebrada reventó en la sala porque ella pasa por la sala. Y aparte de eso, también la calle principal, porque nosotros vivimos en una zona principal, también se llenó porque los desagües siempre se están taponados y eso, entonces se llenó y se entró también por la calle. Nos vinieron a saludar, sí, honestamente nos vinieron a saludar, simplemente a mirar, a que le inspiráramos lástima, a inscribirnos, a ver y nosotros con todo el amor del mundo les abrimos las puertas de nuestras casas esperando una ayuda de él, la cual está reflejada en este momento con las cartas de desalojo que nos están enviando. Son citaciones que están llegando a las viviendas que tuvimos en el accidente el 30 de noviembre. No están llegando al mismo tiempo las citaciones, están llegando estratégicamente, están llegando en una sí, en otra no, pero a esas viviendas que sí les llegó, les dan un listado que ya teníamos nosotros en manos del Dagrés y ahí aparece un listado de viviendas, pero ahí solamente aparecen las viviendas que fueron damnificadas el 30 de noviembre. Más no aparecen las viviendas que sí están sobre la quebrada, que no fueron damnificadas, pero aún así están encima de la quebrada. Pues no sé cuál es el criterio de ellos, no sé por qué cabeza les pasó sacar un listado simplemente de los damnificados. Aparecen listados de 31 familias que supuestamente la inspección tiene otro listado, pero resulta que ellos no se dan cuenta porque no han mandado inspectores, no han mandado técnicos, no han mandado gente especializada para que hagan estudios de suelo, para que verifiquen y nada. Lo único que el Dagred hizo fue simplemente venir, escucharnos a nosotros, vernos los enseres arruinados, ver la necesidad, la tristeza que teníamos en ese momento y cómo aprovechasen de esa situación. Porque si ellos técnicamente estaban pensando en la vida de cada uno de nosotros, yo creo que tenían que haber pensado en cada uno de los que está alrededor. Porque es que no solamente estamos nosotros que fuimos damnificados, porque si ellos piensan en la vida de nosotros, si la quebrada de verdad se va a salir y va a armar una tragedia, no nos vamos a ir 31 familias, nos iríamos miles, que somos los que estamos encima de la cantera norte. Aparte de que si ellos no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta, es que Medellín está sobre muchísimas quebradas. Entonces para sacar la carta que nos están dando a nosotros, tienen que sacar muchas, tienen que sacar muchas. Y yo creo que eso a ellos les queda grande. Me quiero pasar de atrevida, yo no le quiero pedir, yo le quiero exigir a la alcaldía de Medellín, le quiero exigir a los concejales que hagan lo que tengan que hacer, porque nosotros les pagamos. Y no les estamos invadiendo, nosotros les estamos pagando impuestos. Nosotros tenemos personas mayores, adultas, enfermas en las viviendas, que ellos no se han percatado en ningún momento, ninguno de ellos ha venido a decir, le voy a dar este subsidio para su papá que tiene 90 años, le voy a dar este subsidio para su mamá que sufre de pop, yo no le voy a, a la otra vecina no le voy a dar una droga para el corazón, ninguno. Entonces les exigimos como comunidad a la alcaldía de Medellín y a los concejales de Medellín que por favor hagan su respectivo trabajo, que es mandar a las personas idóneas para que vengan, para que revisen, para que hagan todo lo que tengan que hacer, para que ellos no queden mal ante la ciudad y ante nosotros mismos que estamos pagando los impuestos que ellos mismos nos están cobrando para que nos den una cosa de estas. Y también les queremos decir que no nos vamos a ir. Y la única conciliación que nosotros estamos dispuestos a hacer con ellos es que realmente vengan, miren, evalúen cuánto valen nuestras casas, las mejoras que se le han hecho. Es más, nosotros, con dinero de nosotros, con prezamos de nosotros, canalizamos la quebrada, la cantera norte, que hicimos el trabajo que les correspondía a ellos, que no quisieron hacer, nosotros, con dinero de nosotros, la canalizamos. Y que el señor Ricardo vino, revisó, mandó un escuadro para que revisara y él sabe que él lo revisó. Entonces, que por favor, les exigimos que por favor hagan su respectivo trabajo, que no nos vamos a ir.